El arte de camuflar la soledad tiene diferentes dimensiones. Una de ellas, la de Scott. Hombres y mujeres que se rentan para acompañar a un desayuno, una fiesta o un viaje. Más todo lo que usted pueda imaginar. Un catálogo de personas y servicios que puede contratar vía telefónica o por internet. Es una hora, son dos mil pesos, pues hasta dos relaciones, son caricias, esos, oran. Entonces, ¿qué onda? Ahí platicamos, estamos de acuerdo, a ver si me cobras lo que quedaste, dijiste que... Pues dos mil, mil por hora, por acompañamiento, nada más. Hay gente que te quiere todo el día, hay gente que te quiere media hora. Rubias, morenas, voluptuosas o menuditas mexicanas o extranjeras. También, hombres a su medida. Tengo como 22 años. ¿Y qué onda, este... ¿cómo eres? Es un curvo eclético. Así que miro, unos 76. Este cabello de curva. Oye, ¿y qué onda? ¿Cuánto me curvarías? No, mil quinientos. Pero, como todas las fantasías, no cualquiera las puede alcanzar. Siempre como hace rato, 18 horas, 10 mil pesos. Los escorts cobran por hora, por día o por mes. La tarifa mínima rondan los dos mil pesos por 60 minutos de placer. A Monterrey, a Morelia. ¿Está bien, también? Bueno, pues, 16 días, pues, casi, ¿qué? ¿De a cinco por día? Día más o menos como 15 mil pesos los tres días. Así te la dejo. Eso es lo que te hace olvidar, porque sí está muy bien pagado. Quienes lo pagan, por lo regular, son sombras ocultas del poder y la opulencia. A veces pueden ser hombres, pueden ser mujeres, dependiendo si no hay mucho trabajo ese día, pues, lo que sea. Paradójicamente, los escorts son personas que, de tanto acompañar, se van quedando solos. Me siento sucia, ¿no? Este, a veces, pues, sí te sientes mal, ¿no? Debo, no es fácil. Entonces, sí, de repente te pones triste o te deprimes. Las primeras veces, pues, sí se sentía, eh, un romandimiento. Vive en su propia vida y la de otros. Siempre en medio. Anónimo. A nadie le dices lo que haces y, pues, digo, yo estudio. Hay que saberlo separar. Mi trabajo es como cualquier oficio. Yo tengo mi vida normal. Tengo mi pareja, tengo mi vida normal. Obviamente ella no lo sabe. Un precio alto que, al final, pagan para vivir, estudiar o viajar. Han surgido golpes, este... Hay mucho loco, maniático. Entonces, hay cosas que al igual que tú no quieres hacer y los tienes que hacer. Si es un riesgo porque no sabes con quién, al final de cuentas te vas a topar. En México, la prostitución de alto nivel no está regulada por la ley. No obstante... Propiamente, alguna ley que proteja a una persona que ejerce el trabajo sexual de manera libre, no. Son, en realidad, tienen derecho a los mismos derechos de los que gozamos cualquier tipo de personas. Yo tengo derecho a que si yo quiero un servicio, y servicio de cualquier naturaleza, que tenga claridad. Se trata, en todo caso, de un vacío jurídico, escondido tras un velo moral. No puede ser, ya lo mencionaba yo, ni criminalizado, ni considerado indebido, adecuado o inadecuado. Eso, ninguna persona tenemos autoridad para cuestionar si eso es adecuado o inadecuado, ¿no? Sí, siempre y cuando sea un ejercicio libre. Son estudiantes, profesionistas o jefes de familia en busca, dicen, de una oportunidad. En México hay mucho desempleo, no hay trabajo, los suelos son muy bajos, entonces uno busca la forma de sobrevivir, ¿no? Aunque sea escandalosa, es una forma de sobrevivir, acompañados de la soledad. Para TBCN, Miguel Ángel del Toro. Gracias.